Un estudio ha desvelado que el 78% de los españoles teme que la inflación les impida llevar una dieta saludable. En toda España está muy caro todo. El pescado no se puede tocar porque la carne, aunque esté cara, como yo digo, si compras un kilo de filetes, te da más de sí que si compras un kilo de pescado. Un aumento de precios que puede repercutir en la salud de las personas. Los nutricionistas siempre hemos defendido que una dieta más saludable no tiene por qué ser más cara. Pero es cierto que en el último año ha subido tanto el precio de alimentos básicos. Un 36% de los encuestados asegura tener que renunciar a preparar ciertas recetas debido al incremento del coste de los productos básicos. Cada vez que se modifica un precio en un alimento hay que tener en cuenta que tiene un impacto muy importante en la alimentación de la población. Hay gente que no lo tendrá en cuenta o que no le interesará tanto y hay gente que en ese aumento de precio se le va a poder comer ese mes o no. Y nos da un consejo a la hora de comprar. Algo también para ahorrar mucho es hacer un poco una planificación semanal porque nos gastamos mucho y tiramos mucho también. Todo sea para cuidar lo más importante, la salud. Gracias. 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 Gracias.